durante la pandemia por kobe 19 doña maury fue contagiado con el virus y su afectación fue tal que estuvo al borde de la muerte gracias a un doble trasplante de pulmón el actor pudo recuperarse sin embargo ahora está atravesando por otro episodio importante de salud debido a que le diagnosticaron una bacteria justamente en los pulmones que surge tras una operación como la que el famoso de 59 años se sometió en mis últimos chequeos resulta que salió una bacteria que es muy común en los que tenemos un trasplante y entonces es una bacteria que hay que tener el cuidado explicó maury el programa mexicano de televisión sale el sol esta bacteria viene en el agua contaminada en el agua sucia por lo general es donde está esa bacteria que es muy agresiva y que lo que hace es provocar abscesos en los pulmones lo que provoca inmediatamente es una neumonía ante los riesgos que representen la condición del también productor y empresario tuvo que someterse a un complicado procedimiento para erradicarla es una bacteria que hay que tener cuidado el doctor prefirió que entremos en tratamiento antes de que pudiera hacer algún daño advirtió es un tratamiento pesado duro causa mucho malestar esa bacteria me dio desde el trasplante y ahí se quedó lo bueno es que lo detectamos en un examen ante ello al famoso le colocaron un catéter debajo de la piel en la zona del pecho que va directo al corazón y por donde se distribuye el medicamento hacia todo el cuerpo este procedimiento es de 50 días y toño maury lleva 5 aunque confía que lo concluirá con éxito